actitud de viernes por supuesto 10 horas con 23 de la mañana como la séptima edición así que no se la pierda hay de todo ya vimos todo este sector de harry potter el tren y todo eso llámala a ver dónde está ahora qué es lo que hay oye dani ponte pilas que ya vas a salir al aire en este momento vamos a hacer el enlace con danilo stevez que sigue en la cómica que nos va a mostrar ahora vamos a ver danilo y amigos sigo recorriendo en su séptima edición y estoy como dirían por ahí chocho contentísimo bueno cuéntanos ya que y marcelo no no han sido bueno tenemos aquí juguetes también para los más chicos y también para los más grandes vamos a conversar con nuestro amigo cómo estás muy buenos días y qué nomás tienes en este local de ventas figuras de acción hot will todo variado todo para chicos y grandes carritos y qué muñecos x-men star war backman futuro todo lo que es figura de acción cuéntanos de los precios los plexos que sirven de 90 para arriba no te creo y los carritos también no los hot will si están con precios puede ser de cuatro o cinco dólares muy bien muchas gracias bueno vente luchito que no sabe lo que hay acá acá hay un lugar donde está bob esponja hola hola juguetitos para todos los chicos que si el pokemon miren este lugar aquí está gary hola cari don cangrejo que está caño patricio patricio que es bien mira calama y aunque no lo crean tenemos también para los más chicos super mario kart miren este creo que creo que es la culpa no me acuerdo mira más carros oye yo me subo aquí también me lo voy a llevar con este subido a este me voy al canal pero todavía no me voy al canal porque les tengo que mostrar algo más esta mañana que ya lo saben al medio día arranca la comic con y usted no se la puede perder volvemos a estudios y usted no se la puede perder volvemos a estudios